y vemos a juanito ramos que se está preparando colocando la bestia en mano como manda el reglamento haciéndolo con toda seriedad de la tranquilidad del ejemplar en las piernas miran las piernas donde le llegan le llegan a media panza pero viene decidido viene con todo y viene y entrega esa punta esa punta bien también una punta extensa vistosa juan ramos demostrando de que está hecho en este colorado bueno pues ahí como llama la atención licenciado como nos emocionamos como es emotivo ver a estos pequeñitos entregados dominando el vigor de un cuaco entero lo dice la poesía de donde el fin sánchez juárez pero con una entrega con una pasión con un amor inmensurable para la charrería eso es básico es fundamental como viene con una entrega total a ejecutar cada una de las faenas ve como manera que lados empieza poco a poco de menos a más a imprimir velocidad juanito ramos y eso se aplaude claro reconoce a este pequeño más de 10 lados girando en la cabalgadura y logrando logrando emocionar tres tiempos una longitud 13 metros tres tiempos 13 metros de longitud y mira con calma con paciencia con prudencia escuchando la voz de su director técnico y mira como lo suelta como invita al ejemplar a girar como colocar la mano como lleva la mano como lleva la pierna como acomodar las piernas que te digo repito es dificilísimo para ellos por su corta estatura como un maestro juan ramos moviendo la cabalgadura muy buen lado también y siempre estará presente su maestro su mentor y eso es lo más importante para salvaguarda de la integridad física de ellos y también para guiarlos en la ejecución de las faenas y la marca los tiempos escucha correctamente le brinda el apoyo a la cabalgadura con la caricia y bueno definitivamente esto está en motivo bien pues ahí termina los movimientos para disponerse ahora a ir a la ceja se jarra cabalgadura llevar hacia atrás tratar de llevarla en completa línea recta y mira allá estaba el señor padre de juan ramos dando la indicación y al fondo vemos a hugo de la torre que es precisamente el instructor de esta escuela municipal de charrería con el equipo de rancho el herradero fíjate mencionabas tú muy atinadamente como el municipio ha impulsado de tal manera a la charrería sobre todo en estas en estas ligas en estas categorías donde ya han dado precias a nivel nacional ahí ahí está saludando y entregando su cala juanito ramos ve la cara de satisfacción de alegría de entusiasmo de este pequeñito porque no podemos decir jovencito de este pequeñito que hizo las cosas como un maestro señor licenciado con toda la entrega con todo el corazón con toda la calma y escucha es la que imagen la familia ve que imagen más puntuación de la cala inicia con 20 puntos 13 por ravi rayado 13 metros uno por ser en tres tiempos dos del lado derecho dos del lado izquierdo para 38 un punto de infracción la cabalgadura ravea 37 puntos totales que cala 37 37 puntos para la escuela municipal de charrería tlajomulco de suñiga a través de juan ramos para el equipo de rancho el herradero observa la repetición licenciado qué manera de presentar cómo acomoda su cuerpo hacia atrás perfectamente oye pareciera que estamos viendo un arrendador de caballos ve la postura del charro ve los movimientos que realiza el ejemplar definitivamente no está jugando está haciendo las cosas como todo un señor de la charrería y con seriedad observa cómo está concentrado exactamente en cada movimiento estas escenas que nos manda el equipo de producción realmente valen la pena y hay que valorar valorar precisamente el trabajo del charro pero también de los maestros y de los padres de familia y de los padres de familia no es fácil los motivan no es fácil tener un hijo charro tanto para los piales como para las colas ahí está el integrante del equipo de rancho el herradero manda su tiro y pues sucede esta oportunidad y bueno lo importante aquí licenciado es que hay niños como jose francisco que traen un linaje charro pero hay otros que se han integrado a la escuela municipal de charrería de tlajomulco de suñiga sin ser precisamente de familia charra joseph carrillo manda el tiro y ahí está vamos a ver lo que dice el jurado calificador pero las imágenes no hay las ten que espial de cuenta ahí vemos espial habrá que esperar que el jurado calificador mira como lanza tenga la posibilidad de ver y bueno a ver a ver a ver no a la distancia lo veíamos pero por eso los señores jueces no han cantado no han dado a conocer la construcción de la oportunidad reunión hacia adelante de 18 puntos ahí está vial de cuenta cuenta joseph carrillo muy atento asienta con el sombrero le sueltan la yegua se preparan manda el tiro y bueno un pial de cuenta para joseph carrillo ahí está cantado y vamos a ver a josé rodolfo hay cambio josé rodolfo arámburo logrando su oportunidad saluda pachonea agarra el rabo se arciona y eso es lo que cuenta en charritos de oro la serie por el reglamento oportunidad 10 de movimientos 13 en distancia 13 puntos y también cuenta que puedan estirar el toro aunque sabemos antemano que no lo pueden derribar también también decíamos hubo un cambio es josé rodolfo hacienda santa cruz del valle tiene josé rodolfo arámburo sermeño mira con qué estilo y mira ahí están a los cinco metros ya desde ahorita se ve las ganas se ve la ilusión con la que van y arámburo sermeño mira sale más ligerito el sostiene bien el abre la cabalgadura y jala correctamente el famoso chiquitín haciendo de las suyas con sus tres oportunidades movimientos tres en distancia 13 puntos oye y si no me equivoco le anda peleando la quiniela con 39 puntos josé rodolfo arámburo sermeño tendrá a quien sacar yo creo que salió abuelo nico ni mamá ni más pintado ahí sale ya el jinete de toro rogelio de la torre le repara juan pablo jiménez el homónimo el homónimo de tu hijo y mira mira cómo agarra el pretal y ahí está desmontándose juan pablo jiménez jinete de toro que presenta el equipo de san juan evangelista escuela municipal de charrieta comunico imágenes esas no no señor licenciado sana mira aquí vemos la repetición como le repara el toro cuidado ahí por horacio su maestro su instructor y ahí están los reparos mira sí y bien pegado juan pablo jiménez decíamos a charrear en babas y no en barbas mira qué bien se baja bueno no te creas miras si está floreando a florear la puntuación de la monta 16 puntos 16 buenos mira no tienen la obligación pero este jovencito leonel vázquez hernández busca el lazo caro ya está bien parado farolea manda y ahí está metiendo el lazo cabecero leonel vázquez hernández para ver ahora al segundo de los indicando recórtate y recoge tu soga arrima el toro con todas las de la ley metiendo el toro me está bien esta repetición que bien puesto el lazo de cabeza y pega y el toro da el paso sin necesidad de que lo arreglen y nada y entra correctamente enlazada ya viene estirando el toro al centro del ruedo para que todo mundo tengamos la oportunidad de ver la actuación de josé rodolfo arámburo sermeño ya lo vimos coleando muy bien ya lo vimos y alando en el lienzo ahora vamos a ver le va leonel está buscando el bozal leonel está buscando meter bozal al toro y ahí carlitos asebes haciendo que mira que bien puesto el bozal puesto el bozal de leonel vázquez hernández oye nos ponen la muestra caray es una emoción es un halago oye vamos a acabar sin garganta de la emoción eso no importa importan los niños como baja mira cómo está buscando trabajar su bozal para colocarlo donde debe de ser siguiendo obviamente las instrucciones de su instructor instructor para dejarlo bien colocado muchas gracias y de veras felicidades por este apoyo que le están dando a los a los chiquillos te felicito les agradezco a todo el comité organizador creo que es algo fuera de serie lo que están haciendo el esfuerzo que están haciendo por porque conservemos nuestras tradiciones muchas 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 felicidades estamos muy contentos y apoyar al máximo a las nuevas generaciones para que para que conserven esta tradición tan bonita que nos enseñaron nuestros padres digo estoy emocionado no no se me viene algo a la cabeza que pueda aconsejarle digo nada más que lo disfrute que lo goce que se cuide que no se arriesgue y que dios lo bendiga es lo único que podría decirle a daniel quesada en estos momentos de emoción de nerviosismo mira el rostro concentrado metido su maestro se abre la puerta se abre la puerta y en el poni el poni que sale con reparos hacia el frente clavado escondiéndole la cabeza entre las manos del mismo poni al jinete el jinete bien sentado disfrutándolo sonriente alegre definitivamente contento el hombre sabe que está seguro de lo que clavado picado escondiéndole la cabeza prácticamente entre las manos y él sigue y sigue bien montado y sigue bien sentado y va cuidado por sus instructores mira mira la cara definitivamente eso me llena de alegría como lo están disfrutando estos niños creo creo que fue un acierto señor licenciado darles esta posibilidad a los niños no hay vuelta de hoja enrique ustedes pensaron a lo grande y a lo grande está este este evento te voy a decir pensamos como niños y lo hicimos como niños es muy bien con el corazón de niños sin malicia sin ningún otro interés sin ningún otro afán más que reunir a las familias en torno a estos chiquillos de esa manera se desmonta el jinete limpiando lo del pretal y llevándose el reconocimiento este pequeñito daniel quesada por parte de el equipo rancho el herradero fíjate que eso es lo más importante lo fundamental no lo debemos de descartar bajo ninguna circunstancia la unidad de la familia yo quiero ser público en lo que entra la yegua para el manganeador yo quiero ser público el agradecimiento a nuestra casa nuestra empresa mega cable que ha confiado en este proyecto en la difusión a través de las redes sociales en la difusión a través de la televisión de charritos de oro la serie gracias a nuestros ejecutivos de mega cable gracias a los directivos gracias al staff y al equipo de producción nada más y nada menos tenemos al actual campeón nacional leonel vázquez hernández como manganeador inicia tiempo manganas a pie a pie vamos a ver la participación de leonel pero mientras tanto vamos a platicar con martín garcía la gallina orgulloso de tu muchacho en la cala de caballo te puso la muestra gallina sí fíjate enrique ahí va el muchacho enseñándose tiene poquito montando no tiene mucho pero ahí va aprendiendo bien gracias a dios ahí le está echando a ganas y te sientes orgulloso te veíamos nervioso te veíamos muy muy inquieto no tenías la sonrisa que habitualmente tienes en los labios no pues imagínate verlo aquí o cualquier detallito que le pase pues se pone uno más nervioso que ellos y también les transmite los nervios a ellos también pero realizó bien su cala de caballo el alumno superó al maestro si gracias a dios le fue bien y te lo dije 18 puntos este muchacho te va a poner la muestra felicidades martín muchas gracias enrique y un gusto estar la buena qué opinas de charritos de oro la serie no pues es un buen campeonato para que los niños vayan aprendiendo y fogueándose más a la charrería gracias muchas gracias bueno ya vimos la primera mangana de leonel vázquez con poca fortuna hay que decir que solamente tiene que meter la mangana que es necesario mira que no pues describe el floreo como a ti te gusta mira haciendo las arracadas la pasada del coyote con la que abrió abrió con la pasada del coyote mete el cambio se gira en el resorte enseguida mete el resorte natural viene par de pasadas y el remate es derrodada la manda la manda sí señor la primera de cuenta en la segunda oportunidad para el actual campeón nacional dientes de leche y floreando con toda la categoría mira cómo viene su remate y mira qué bien puesta la mangana en su lugar hay que recordar también que la distancia son tres metros de la de la barda del ruedo mira qué bien puesta le pone tiempo y distancia efectivamente fíjate que son tres metros para ellos y aún así hay mucha dificultad para ellos por lo cortito de los brazos más a caballo lo vamos a ver la gran dificultad que encierra pero ellos con habilidad mira qué bien ponen la mano pero vamos a ver la tercera y última de las manganas desde el inicio el floreo como inicia con la pasada del coyote enseguida metiendo el resorte encontrado que gira cambia hacia adelante para de esta manera hacer aguantar cortes aguantar el floreo tratar de resortear la soga y enseguida el resorte normal bien el remate y también hay que hacer la situación puede ser igual los tres remates si también se puede aprovechar los tres remates pero ahí está una mangana de cuenta mangana de cuenta en la segunda oportunidad vamos a ver ahora en esta repetición que nos mandan nuestros compañeros de producción se bonifican cuatro puntos por tiempo no utilizado estamos en tiempo para cambio de arena entra la mangana caray yo yo vi mangana yo la vi mangana también en esta tercera oportunidad vamos a ver qué indican los señores jueces esta toma nos va a sacar de dudas esta nos va a sacar de dudas efectivamente ahí entra limpia la mangana son dos manganas de cuenta para leonel vázquez claro que sí está pendiente de la segunda oportunidad rematando de rodada base de 10 9 floreo para 19 la tercera oportunidad rematando de rodada base de 10 9 floreo para 19 puntos dos manganas de cuenta para leonel vázquez 38 puntos en las de a pie para el equipo de hacienda santa cruz del valle 248 puntos de manera extraoficial ya nos había adelantado andrés andrés sermeño la calidad de este jovencito que tiene muy buena madera ni duda cabe mira aquí viene lo interesante ya viste el cuerpo de reo que trae el muchachito andrés sermeño magaña el popillo arámburo y el bebé lópez nada más y nada menos tres con eso o quieres más estupendos charros estamos a tiempo manganas a caballo y a pie carlos aceves sainz vamos a ver a leonel para esta primera oportunidad en las de a caballo con mucho dominio de soga con mucho dominio del caballo remata de máscara pone la mangana y la algarabía no se hace esperar y fíjate con que la altura florea no es que el medir la distancia la extensión del brazo para ver puesta la mangana puesta la mangana por eso desde la algarabía desde un principio hombre qué dominio por algo es el actual campeón nacional dientes de leche este leonel vázquez como te decía no lo presagió precisamente mira mira cómo extiende el brazo mira cómo se recuesta sobre la montura mira qué momento de jalar de la barda hacia el centro con precisión con prestancia con mucha sapiencia como la gente grande pues es gente grande por algo por algo es el campeón de la oportunidad rematando de máscara base de 10 3 de floreo para 13 2 de infracción regresar la línea de los tres metros mira los teléfonos celulares haciéndose presente en todo momento porque pues esto esto no es fácil don ricardo sermeño barba presidente de la asociación civil la charrería somos todos presente aquí apoyando a charritos de oro y obviamente apoyando al equipo de hacienda santa cruz del valle vamos leo para la segunda de las oportunidades empieza a remolinar voltea a ver la carrera de la yegua inicia con el floreo de su soga con mucho control con mucho dominio buscando el remate de máscara en estado oportunidad de nuevo bueno se la estrella en las manos de la yegua pero oye ha tirado cinco manganas y ha acertado tres un promedio muy elevado se ve tranquilo se ve contento leonel se ve con ganas con ganas de meter la tercera de sus oportunidades vamos a ver qué pasó ahí se la estrelló no alcanzó a voltear correctamente si le ganó la yegua y no alcanza a voltearla fíjate como los integrantes del colegio de y vemos en la imagen alfredo lópez puestos exactamente en el lugar para ver todos y cada uno de los detalles independientemente de rafa que está en la cabina allá en la zona de revisión de vídeo no se siente satisfecho mira se enoja se enoja leo con él mismo vamos a la tercera de las oportunidades esperando que leonel vázquez corra con buena fortuna ya soltó su soga ya soltó está floreando vean ustedes metiendo el resorte lanza otra vez de máscara esta esta tiene que ser allá está la algarabía se escucha el reconocimiento del instructor se nota en las imágenes vemos claramente como la manda a menos adelante y es mangana de cuenta para leonel vázquez bien buscada a las manos de la yegua de indiscutible de seis manganas cuatro metidas para leonel vázquez enhorabuena al equipo de santa cruz del valle enhorabuena para leonel vázquez santa cruz de las flores santa cruz de las flores mira ya está era este muchachito es un paso de la muerte verdaderamente escalofriante en la última ocasión que tuvimos oportunidad de verlo a gran velocidad cayó atrás y con mucho coraje se apalancó y se hizo bien de la cruz del caballo axel tejeda reina mira inicia tiempo la imagen como está concentrado axel tejeda reina pasador de la muerte que presenta el equipo de santa cruz de las flores y mira la pelea está entre doña leandra y su hija 217 santa cruz de las flores rápidamente hace contacto con el caballo imprime velocidad levanta la pierna que bonito paso de la muerte de axel tejeda y todavía adorna su participación cuarteando a este caballo que buen brinco que buena técnica qué buena manera de bajarse también y de buscar los puntos para el equipo de santa cruz de las flores ya lo habías pronosticado ya lo habías dicho de la calidad de la capacidad de axel tejeda que va a recibir los reconocimientos del público mira ahí vemos deja correr el caballo deja correr el caballo y arma bien el brinco y bueno trae instructor trae maestro también debemos recordar que para el paso de la muerte es obligatorio que sean adultos si los arreadores arredores y además situación del paso base de 23 en distancia no más por la agarra se agarrando la oreja 24 puntos además que se le va a brincar a un caballo manso enfrenado caballo manso enfrenado montan a axel para salir a dar también hasta la mascota hasta la mascota le aventaron a axel tejeda la jomolco es el municipio más charro de méxico porque cuenta con una escuela municipal de charrería y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.